Y de la música rancherita que no puede faltar y que identifica al consentido de Tierra Caliente Se llama Las Uvas Y no se me espance compa Se llama Las Uvas y vamos a chupar compa porque esta música está perrona Nada más que vamos a portarnos bien Suena y dice Ahí va mi compa Martín Ramos Desde que comí las uvas me gustan Pero las morenas como las uvas son dulces Y yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Pedazo de media vara Pedazo de limón verde El que tiene amores lejos se acuesta Pero no duerme y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal A bailar el compa A bailar el compa Gracias prima Vanessa Le agradezco A ver vamos a ver como andamos de ambiente Como andamos de borrachotes Quiero escuchar el grito de los caballeros chingados Mujeres a gritar con todo Porque ahora si se las chingaron los hombres A ver agarren el aire mujeres El grito de las mujeres chingados Como que están parejas Está pareja la cosa Nos vamos con una bien perrona De las canciones bonitas De las canciones perronas Del consentido Se llama el cerillazo Y échale mi hijo Ahí está viejo Y dice ¡Un, dos, tres! Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Viviendo siempre amorosos Eternidades y gozos Entre caricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé Y no puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un cerillazo Que de pronto se apagó ¿Qué pasó, mi niña? A ver, a ver, hijo Enseñale a la gente Cómo se estuve en tierra caliente Ahí le va papá de los follitos Agárrese Nos vamos con una bien perrona De las canciones bien bonitas De las canciones viejitas Pero perronas Y es que dicen Que para qué queremos Tanta pinche viejita Habiendo tanta nuevecita Y tan buena ¡Ay! Se llama la flor de Capomo Eso, viejo Y ahí le voy otra vez, compa Y dice ¡Yun, dos, tres! Ahí le va mi compa Luis Guerrero Triguellita hermosa Linda vas creciendo Como los Capomos Que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú, mi chiquitita Fíjelo mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Triguellita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú, mi chiquitita Fíjelo mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Ándele, pues